Si desapareció, el mío aparecerá Creyeron que murió, pero renacerá Llovió, paró, llovió Y un chico adivino, oímos una voz Y desde un tango, rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Si desapareció Y ni aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Malos eran esos aires Fue hace veinticinco años Y vos existías Sin existir todavía Y ya Y ya Y ya El ¡Gracias! ¡Gracias!